Le hace un acercamiento y dice que es uno de los guaruras o escoltas de Gilberto Lozano. Entonces pasamos con la primera noticia. México Libre se juega su última carta ante el Tribunal Federal Electoral a quien solicita reconsiderar su caso. También aquí dice México Libre no va. No olvidemos que estar armando alboroto para perder de vista el registro del narcopartido del Borolas. A través de sus redes sociales que el actual abogado en favor de México Libre será Salvador Nava. ¿Y quién es esta persona? Pues nada más y nada menos que fue magistrado del mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta a este video y lo compartas en tus redes sociales. Por esta parte de acá te van a aparecer unas fechas indicadoras que te van a elegir hacia un icono que se encuentra en la esquina de la pantalla donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal. Amigos en este video vamos a hablar de dos noticias. Una, vamos a hablar de México Libre que están pidiendo a los mexicanos y no quieren que se concrete en partido político. Ya está utilizando Margarita Zavala y Felipe Calderón el último recurso que les quedan para que les puedan dar su partido. Por otro lado también vamos a ver esta denuncia ciudadana de cómo están bajando cientos de casas de campaña de los frenéticos. Y esto es un video cortesía del canal de Radio Búfalo. Como podemos ver ahí los invitamos al canal a que se suscriban. Está plantado ahí junto con los FENA para llevar la información de primera mano. No es que esté con ellos, está pasando, grabando lo que pasa alrededor, sobre todo con la gente que apoya la Cuarta Transformación. Entonces pasamos con la primera noticia. México Libre se juega su última carta ante el Tribunal Federal Electoral a quien solicita reconsiderar su caso. Esto hay que tener mucho ojo ya que mientras nos estamos distrayendo con los FENA, el Borolas y el Calderón aún quieren su registro para México Libre. No hay que descuidarnos de esta noticia. Inclusive mi padre me llegó a decir en una vez que quizá esto de lo de FENA puede ser nada más pues para taparle el ojo al macho. Dirían así por aquí en mi pueblo. Es decir, como que un tipo de cortinilla de humo para que estemos distraídos de todo lo que está sucediendo alrededor. Podría ser, pero sin embargo podemos ver aquí que muchas personas están pendientes de lo que está sucediendo al respecto de que México Libre no va a ser partido político. Podemos ver aquí varios tuits. Hoy es un buen día para recordarle a Felipe Calderón que es un usurpador, vende patrias y que México Libre no va. También aquí dice México Libre no va. No olvidemos que estar armando alboroto para perder de vista el registro del narcopartido del Borolas. Dice aquí, solo para recordarles que el golpe blando no va, frena no va y México Libre no va. Es todo por ahora, AMLO estamos contigo. Inclusive hasta John Ackerman alertó el conflicto de interés de México Libre, el que elaborará la sentencia, nada más fíjense quién es, es su abogado de Felipe Calderón y fue el mismo que avaló el fraude del bronco en el 2018. Se presume que podría haber un conflicto de intereses, ya que lo más preocupante es que el actual abogado del hijo político de Calderón fue magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aquí lo diría esta nota periodística, tenemos aquí, ahora que el futuro de México Libre está en manos de los tribunales, recuerden que el INE le negó su partido, pasó, impugnó Felipe Calderón y Zavala ante el Tribunal Electoral. Y es que ahorita están en estos tribunales el académico John Ackerman es que alertó a toda la sociedad, a toda la población, el pueblo de México, a través de sus redes sociales, que el actual abogado en favor de México Libre será Salvador Nava. ¿Y quién es esta persona? Pues nada más y nada menos que fue magistrado del mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual es conocido por su cercanía a miembros del llamado PRIAM y lo que podría intervenir en un posible conflicto de intereses. Aquí tenemos a Salvador Nava Gomar, que en su momento estuvo como magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Inclusive dice aquí, justifica Nava su sueldo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Te dejo esta columna de la jornada aquí abajo en la descripción del video y te vas a dar cuenta que hasta cocinero tenía. Dice aquí, miren, tenemos un cocinero, los lunes desayuno, como y ceno aquí y creo que es mejor para el país que me paguen mis sandwich de atún a que ese tiempo fuera de la oficina pues lo pase, ¿no? Porque estoy trabajando, no es una cosa de lujos. Así lo veo. Bueno, así respondí a esta persona, quien va a estar representando a Felipe Calderón ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue un ex magistrado de este mismo organismo. Aquí lo vemos, donde estaba justificando su sueldo. Inclusive nos vamos a la cuenta de Twitter de Salvador Nava Gomar. Lo podemos ver, inclusive menciona aquí que escribe para el financiero, también para expansión. Y podemos ver que critica mucho al presidente López Obrador. Miren, el presidente López Obrador está solo. Sus decisiones arrebatadas lo aíslan y no funcionan. O sea, empieza aquí a poner muchas cosas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues amigos, esto con respecto a esta noticia de que no hay que perder de vista lo que está sucediendo con México Libre. Y esperemos que no vaya. Estamos pendientes, ¿eh? Y vamos a estar aquí haciendo y pasando esta información. Por eso estoy segmentando todos los videos para no estar haciendo puro de frena. Es que ahorita, pues, realmente nos ha estado dando varias vueltas esto de Gilberto Lozano. También hay que defender al presidente que tiene el enemigo frente a Palacio Nacional. Y lo bueno, que también tiene un detente muy enorme que es el pueblo de México ante estos frenéticos. Sin embargo, pues, también vamos a hablar en los videos de las noticias, dos noticias principales que vayan saliendo del día al día. Y también vamos a meter de lo de frena. Y vean, en esta ocasión hacen esta denuncia de quién paga todo esto, cómo es que salen cientos de campaña, casas nuevas. O sea, es impresionante. Vamos a ver, esto es cortesía de Radio Búfalo, de su canal de YouTube. Los invitamos a que se suscriban. ¿A tú? Faltan cargadores. Faltan cargadores, no tienen. Faltan cargadores. Hasta una pobre muchacha la hacen cargar. Que quede claro que estamos en contra del movimiento, no de los cargadores. Exactamente. Ojo, ojo. Los trabajadores, la gente no tiene la culpa. No tentamos contra el trabajador, sino contra el movimiento que está vendido. Esos cuerdos querían estar con los brazos cruzados y que a lo mejor les obedecieron a los petejos. ¡Rata! 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 Ahí está la denuncia que están haciendo los ciudadanos, donde nos mandaron, nos hablaron, nos comentaron. ¿Qué estaba pasando esto aquí? Todas las casas de campaña, ahí van 2, 4, 5. Y ya bajaron más. Y ya bajaron más. Sillas nuevas. Han bajado más de 100, como 200 casas de campaña. 200 casas de campaña. Más de 200. Paquetes de cajas de casas de campaña han bajado aquí. ¡Rata! Ya les dije que le pidan a Andrés Manuel López Obrador que les enseñe a hacer campamentos. ¡Chinga! ¡Eh! ¡Eh! Nosotros ya los hubiéramos bajado aquí. ¡En chinga! Bueno, estos son los ayudantes, no hay nadie. Ni quien nos ayude a bajar. O sea, no hay nadie. Esas casas de campaña. Ustedes pueden ver aquí esto que está pasando. Sí, pero nos están dando una promoción. ¿Qué? Rápido se sale de control. Porque dan ganas de tomar las cosas que van a hacer. ¡Pero ustedes, no! No estamos en contra de los trabajadores. Estamos en contra del movimiento Frena. Con placa del Estado de México. Pero allá están ya las... ¿El del Mazo? ¿Crees que sea el del Mazo? Se lo está financiando también. Porque se está robando el dinero. ¿Qué está haciendo? Con placa del Estado de México. Placa del Estado de México. No, no todos. Con placa del Estado de México. Con el dinero que le lleven. El Estado de México. El presidente, pinche del Mazo. Exactamente. Podemos ver, mira. Me parece, no sé si me equivoco, pero él es uno de los guaruras. Aquí hace un Zoom Radio Búfalo a esta persona, a este, pues, pelón, ¿no? Algo. Le hace un acercamiento y dice que es uno de los guaruras o escoltas de Gilberto Lozano. Inclusive recuerden que mi carnal había ido a la Ciudad de México la semana pasada. Estuvo ahí presente cuando llegó el plantón de los frenéticos allá en la Ciudad de México. Y pudimos ver exactamente que, bueno, él me comenta que Gilberto Lozano estaba lleno de guardaespaldas. Inclusive hasta Valla Humana hacían los mismos seguidores y hasta chaleco antibalas tenía. Si es un movimiento pacífico, ¿por qué tendría miedo Gilberto Lozano? Y esta es una de las personas y, pues, puede ser, puede tener sentido. Puede ser de sus manos derechas, puede ser uno de sus guardaespaldas. Y, pues, aquí estaría vigilando todo este movimiento que estén trasladando a las casas de campaña y no se las vayan a robar. El principal es de Gilberto Lozano. Esa pinche que es su rata, es el que reparte dinero. ¡Obrador! 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 Y sí, traen los guaruras cuidándolo. Voy a su pinche paquete grande para que vea que se frena. ¡Frena mis huevos! Mira, ese paquete grande que está ahí, tiene muchas casas de campaña. Sí, 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 sí. ¡Obrador! 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 ¡No! Estuvieramos ganando 80 pesos todavía, pero no te ganamos más. ¡No te ganamos! ¡Obrador! 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 Tal vez con cosas sí lo llenen. Tal vez con cosas sí lo llenen. Porque ya vimos que, pues, ahora si es dinero, aquí no falta dinero. Falta gente. Falta gente que no tenga dignidad para venir ahí. Por otro lado, también recordemos que, miren, los medios de comunicación, una manifestación chica, pero con promotores grandes. Y así los medios de comunicación tradicionales. Esto, inclusive, Rayo Búfalo también lo pasó en su video. Aquí lo menciona. Aquí ya los tiene. Ahí tenemos dos cámaras de televisión, llevándoles la cobertura de no sé qué. Está más animado allá. Miren, vámonos a las camaritas, mira. Vámonos a contar las cámaras que tiene ahí dentro. Una. Ahí está. Acá hay una. Que está ahí. No sé de qué medio sea. Aquí está la otra. De hecho, aquí hay otra. Y al fondo hay otra, miren. Ahí están entrevistando a personas. Aquí se ven los dos. Luego, tres y cuatro. Ahí está. Estas de acá. Tres. Cuatro, ¿no? Inclusive esta persona dice que se le queda viendo feo. Ay, cabrón, ese güey me ve re feo, cabrón. No, si me va a querer romperlo. No, no, no. No estuve yo en vivo. Me rompe los dígos. Pues bueno, amigos. Esta es la información que les traigo por el momento. Si fue de tu agrado, dale me gusta. Comparte en tus redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Te invito a dos canales. NotiExpressMX y benditas redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que los números siempre sean exactos. Y si no, es un fraude. Bye, bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!